bienvenidos a giro positivo el único noticiero que hace un esfuerzo por encontrar un ángulo agradable para cada noticia miles de ciudadanos se congregaron en el zócalo de la ciudad de méxico y en varias plazas a lo largo de este y otros países para rechazar la reforma electoral de lópez obrador aprobada por morena y lo bueno es que a diferencia de las que organiza el presidente estas manifestaciones no se pagaron con nuestros impuestos el gobierno de eeuu formalizó la solicitud de extradición del narcotraficante ovidio guzmán hijo del chapo guzmán quien fue detenido en nuestro país hace casi dos meses y lo positivo es que si se lo llevan el presidente lópez obrador va a hacer todo lo posible para que sus familiares puedan ir a visitarlo el presidente lópez obrador envió a los diputados una iniciativa para combatir el desvío de sustancias y maquinaria que puedan ser utilizadas para producir fentanilo y lo bueno es que de aprobarla los diputados ya no podrán producir esa droga la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura señaló que el tren maya destruirá de forma irreversible las ciudades mayas de calakmul chichén itzá y uxmal pero lo positivo es que ya en funcionamiento y durante sus recorridos el conductor del tren maya podrá informar a los pasajeros aquí estaba calakmul aquí estaba chichén itzá y aquí estaba uxmal por primera vez en casi cinco años el dólar se cotizó por debajo de los 18 pesos mexicanos alcanzando un valor de 17 pesos con 98 centavos y lo bueno es que el 90 por ciento de los mexicanos no recibe remesas así es que no van a sentir el bajón por el tipo de cambio ahora que vayan al súper y para terminar el multimillonario elon mosk anunció la construcción de una mega planta de tesla en nuevo león y lo positivo es que los autos que ahí se fabricarán son eléctricos y para circular no dependerán de que la refinería de dos bocas por fin comience a funcionar gracias por su atención mi nombre es ángel osvaldo lara martínez y los espero en la siguiente emisión aquí en este canal o si no quieren no como ustedes gusten datos se supone que ese florero era irrompible hola de nuevo si le gustó un poquito mi noticiero considere suscribirse al canal y si le gustó mucho dele clic al botón de unirse para ayudarme a producirlo o si no quiere no como usted guste